Carta de Narco Chopper de la ULP a Petro, dice ser testigo de casos de corrupción. En la madrugada del 10 de diciembre de 2022, Manuel Antonio Castañeda Bernal iba a bordo de una camioneta de la UNP cuando fue sorprendida transportando cocaína. Ahora el nombrado Narco Chopper envía una carta al presidente Petro pidiendo medidas de protección para él y para su familia. En una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, Manuel Antonio Castañeda Bernal, el narco Chopper, afirma que debido a colaboración con la justicia su vida y la de su familia está gravemente comprometida. Castañeda quien asegura que es testigo en varios casos de corrupción, narcotráfico y otros delitos en los cuales están involucradas personas que tienen influencias en distintas entidades estatales piden intervención del presidente para que se implementen medidas de protección que le permitan recuperar su libertad y garantizar la seguridad de él y su familia. Actualmente, el narco Chopper se encuentra en un principio de oportunidad otorgado con la fiscalía luego de que se iniciara un proceso judicial en su contra con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupepacientes y cohecho para dar u ofrecer. En la madrugada del 10 de diciembre de 2022, Manuel Antonio Castañeda Bernal iba a bordo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección ULP cuando fue sorprendido transportando cocaína en un retén rutinario de la policía en Torodoro, Cauca. Castañeda había ofrecido 300 millones a los policías que lo sorprendieron con el cargamento de cocaína para que no lo capturaran. Manuel Castañeda declara que es testigo en varios casos de corrupción, narcotráfico y otros delitos en los cuales están involucradas personas que tienen influencias en distintas entidades estatales, lo cual pone en serio peligro mi vida. Estas personas por causa de mi colaboración con la justicia pueden terminar pagando condenas de varios años de prisión, así como ser desenmascarados en los círculos sociales y de poder en los que viven. Sin embargo, asegura también que por delatar esta información su integridad y la de su familia está gravemente comprometida y que hasta la fecha no está claro qué entidad podrá asumir su protección y la de sus familiares. Debido a la naturaleza de estos casos y las personas que resultaran descubiertas en sus negocios ilícitos y los círculos de poder sobre los que tienen mando o influencia, mi integridad y la de mi familia está gravemente comprometida. Carta abierta del narco-chauffer al presidente Pezzi Por el escándalo de la captura del narco-chauffer Estotoro, Cauca, en junio de 2023, fue capturado el ex-subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, a quien pertenecía la camioneta en que fue encontrado Castañeda. De acuerdo a las autoridades, el ex-subdirector estaría relacionado con hechos de narcotráfico, ya que, como pudo confirmar la misma unidad, el vehículo hacía parte de su esquema de seguridad. Según dijo en ese momento en la emisora W Radio, la captura de Rodríguez también tendría relación con vínculos con la banda criminal de la oficina de Envigado y con la banda criminal de La Terraza.